Misa, ¿de dónde vienen los bebés? Ok, lo voy a explicar solo una vez Cuando papá abejita y mamá flor se quieren mucho Se dicen el uno al otro lo mucho que se quieren Seguido de esto ellos tienen Cuando están con el delfín Y ahí un chimpancé se une a la